Bienvenidos a SBCUSD, ARIES Online. Hablaremos de las inscripciones y las preinscripciones y les mostraremos un video interruptivo. Preinscripciones de 2021 a 2022. Las familias con niños que califican para Kindergarten de transición o Kindergarten recibirán una carta del centro de inscripciones. La carta dará información sobre los documentos requeridos para poder completar la inscripción en línea y los pasos para llegar a la inscripción en línea de ARIES. Solo estudiantes de Kindergarten. Si su hijo nació entre el 2015 a 2016, un dentista deberá completar una evaluación de la salud dental. Este formulario deberá enviarse a la escuela antes del comienzo del año escolar, del 2021 al 2022, en agosto. Para estudiantes foster o sin hogar solamente, para estudiantes foster o sin hogar solamente, estudiantes foster que tengan los documentos necesarios, acta de nacimiento, comprobante de domicilio o registro de vacuna serán inscritos. Se aplican circunstancias especiales para estudiantes foster o sin hogar. Padre, por favor, de someter una identificación por cada documento para continuar con la inscripción. Next. Siga los siguientes pasos antes de comenzar. Número 1. Abra su correo electrónico y téngalo accesible. Lo usará al crear la inscripción en línea de ARIES. 2. Tenga listos los documentos del estudiante que se incluyen en la carta enviada por el centro de inscripciones. Comprobante de nacimiento. Registro de vacunas. Comprobante de domicilio. Identificación del padre o tutor. Número 3. Recomendación. Uno solo, un aparato para completar todo el proceso de una sola vez. El proceso puede tardar entre 15 a 30 minutos. Abra un navegador de internet y vaya al sitio web del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad del Distrito de San Bernardino. Inscríbase al SBCUSD.com Enrollment. Haga clic en el cuadro azul que dice I am here to enroll a new student. 3. Si desea verificar de su dirección permanece en SBCUSD, haga clic en el enlace del paso 1. Escanea o tome fotografía de todos los documentos del estudiante. Haga clic en el cuadro azul que dice Comenzar la inscripción. Nota, la información del portal para padres de ARIES no es la misma para inscripción en línea de ARIES. Haga clic en el botón azul. Inscribir a un nuevo estudiante puede completar la inscripción para inglés o español. En la pantalla de selección de año, haga clic en Preinscripciones 2021-2022. Haga clic en Siguiente para continuar. Asegúrese de tener la información requerida para inscribir a un estudiante y haga clic en el siguiente. Si anteriormente inscribió a un estudiante en línea en el distrito escolar de San Bernardino y tiene una cuenta, ingrese su correo electrónico y contraseña en usuario existente y haga clic y entrará al sistema una vez más. Si nunca ha inscrito a un estudiante en el distrito de San Bernardino en línea, puede crear una nueva cuenta. Ingrese el nombre y correo electrónico de su padre, tutor, ingrese una contraseña y luego vuelva a escribir para verificarla. Luego haga clic en Crear una cuenta. Lea los términos de servicio. Chequee, esto está de acuerdo. Una vez que lea los términos de servicios, haga clic en lo siguiente. Ingrese el nombre legal, segundo nombre y apellido y fecha del nacimiento del estudiante, como aparece en el certificado de nacimiento. Luego haga clic en el siguiente. Ingrese la dirección del domicilio del estudiante y haga clic en el botón siguiente. Si la dirección de domicilio es diferente, que la dirección portal haga clic en No. Use una dirección diferente para correo y haga clic en el botón siguiente. Si una dirección está dentro de los límites de San Bernardino Unified School District, verá la escuela asignada a su estudiante. Haga clic en Siguiente. Verá la pantalla Cuenta creada. No haga clic en Siguiente. Vaya al correo electrónico y utilice al comienzo del proceso y haga clic en el correo electrónico con el enlace de verificación enviado por San Bernardino Unified School District Enrollment. Ingrese a la cuenta del correo electrónico que ingresó al principio de este trámite y haga clic en el vínculo o clic aquí. Después de hacer clic en el enlace, haga clic aquí. Ha creado una cuenta de inscripción en línea de ARIES. Haga clic en el botón siguiente. Ingrese la siguiente información. Sexo, número de casa, número de teléfono móvil, país de nacimiento, estado de nacimiento y ciudad de nacimiento. Ingrese la siguiente información requerida por la Ley Federal sobre el Estudiante, la raza, la etnia y el título más alto de educación de los padres del estudiante. Haga clic en Siguiente para continuar. Ingrese la información del idioma del estudiante. Haga clic en el botón Siguiente para continuar. Por favor, proporcione información sobre el padre tutor que vive con el estudiante. Proporcione tanta información como sea posible para que la escuela pueda comunicarse con usted con información o emergencia. Acceso al portal para padres. Responda a SÍ. Haga clic en el Siguiente para continuar. Si hay una persona a la que se le ha impedido legalmente el contrato con el estudiante, marque SÍ. Si un individuo está restringido por decreto de la ley e ingrese la información sobre el individuo. Si no hay un orden de restricción legal, seleccione NO. No hay ninguna persona con restricción por derecho del acorde. Haga clic en el botón Siguiente. Por favor, proporcione contactos de emergencia que no sean, padre, tutores a que han autorizado para ser notificados y o entregado en caso de emergencia. Llegue, regrese, logre tanta información, llene tanta información como sea posible. Puede agregar hasta cuatro contactos de emergencia. Haga clic en Agregar contactos adicionales para regresar un nuevo contacto de emergencia. Haga clic en el Siguiente para continuar después de ingresar el contacto de emergencia. Complete la encuesta de salud del estudiante. Seleccione cualquier condición médica que tenga este estudiante que accesiona una condición médica de menú desplegable. Haga clic en el botón Agregar para guardar la entrada si no hay condición médica. Continúe haciendo clic en el Siguiente hasta el punto Siguiente, Continuar. Responda la pregunta. ¿Ha asistido este estudiante previamente a una escuela en California? Responda la pregunta. ¿Ha asistido este estudiante previamente a una escuela en este distrito escolar de San Bernardino Unified School District? Puede enumerar hasta cuatro distritos escolares previos que su hijo ha asistido. Ingrese toda la información que pueda y haga clic en el botón Siguiente. Usted debe hacer clic en cada documento requerido y revisarlos. El AFIDA y videoautorización para los proveedores de cuidado solo debe ser para un estudiante que sea un menor de edad, que es acompañado de un adulto, que no es un padre, madre, tutor legal. Solo es aplicable. Haga clic en el Siguiente para continuar. Revise las autorizaciones y elija Sí o No. Haga clic en el botón Siguiente. Suba los documentos requeridos. Después de subir los documentos requeridos para proceder, haga clic en el botón Siguiente. Responda a todas las preguntas suplementarias. Haga clic en el botón Siguiente. Marque las circunstancias de residencia que se aplican a su estudiante. Haga clic en el botón Siguiente. Encuesta familiar militar. Marque si al menos uno de los padres o tutores está actualmente en el ejército. Haga clic en el botón Siguiente. Justo al final del trámite de inscripción por Internet, se le preguntará repasar toda la información que presentó para ver si algo se necesita corregir. Favor de hacer clic en el botón Editar, o sea, corregir, para hacer cambios. Haga clic en el botón Termine y Entregue cuando esté satisfecho de que toda la información sobre su hijo esté. Ahora finalizó su inscripción por Internet. Recibirá una página de confirmación. Guarde para sus registros. Para inscribir a otro estudiante nuevo, haga clic en el botón Inscribir a un nuevo estudiante. ¿Qué sucede una vez que se completa la inscripción? Una vez que termine la inscripción a su hijo, la escuela recibirá una notificación de su inscripción. La escuela revisará los documentos e información y se comunicará con usted por teléfono o correo electrónico. Si tiene más preguntas, puede comunicarse con la escuela o el centro de inscripciones al 909-889-7576. Si su hijo necesita vacunas, puede visitar una de las siguientes clínicas. Magnet Program, Elementary School Option. La inscripción es para participantes. Un programa de Magnet comienza el 7 de diciembre de 2020. Las solicitudes completas deben recibirse del centro de inscripciones el 22 de enero de 2021. Para obtener más información, llame al número 909-889-7576 o visite el sitio web de nuestro distrito escolar.